5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. Entonces, bajo un sistema de ecuación cualquiera en lo que estábamos trabajando el día de ayer, podríamos hacer su representación matricial, en donde estos son los coeficientes del X, Y y W para cada una de las tres ecuaciones. Estos son las incógnitas, por eso le llamo X mayúscula a la matriz de incógnitas, y R a los resultados o valores independientes. Entonces, nosotros podríamos representar que la multiplicación de estos coeficientes que tenemos acá, perdóname si los alcanzo a copiar, si los alcanzo a copiar, estos coeficientes, control C, control B, multiplicados por estas incógnitas, en este caso X, B y W, estas incógnitas, nos van a dar los resultados 0, 2 y menos 2. Eso así, teniendo en cuenta cada una de las matrices que tenemos. Entonces, si yo multiplico esta matriz de coeficientes por la matriz de incógnitas, me va a dar la matriz de resultados. Y si verificamos, pues, 1 por X, X, más 2 por Y, 2Y, más 1 por W, W, es igual a 0. Menos 3 por X, menos 3X, 2 por Y, más 2Y, menos 5 por W, menos 5W, estoy nombrando que me está saliendo esto, y es igual a 2. En el último caso, que 2 por X, 2X, que 6 por Y, 6Y, y que menos 1 por W, menos 1W, o sea, menos W, es igual a menos 2, es igual a menos 2. Entonces, esta es la representación matricial de la operación, ¿sí? Con lo de matriz de coeficientes, con la matriz de incógnitas y con la matriz de resultados. Nosotros vamos a partir de esto, de la multiplicación que se dio entre la matriz de coeficientes, la matriz de incógnitas para obtener la matriz de resultados. Hasta ahí, Laura, ¿entiendes el planteamiento que te hago inicial? Sí, profesor. Listo. Entonces, a partir de ello, pues vamos a aplicar una operación, y entonces vamos a aplicar la matriz, la multiplicación por la matriz inversa, de esta misma matriz A que tenemos. Entonces, la multiplicación va a ser a la izquierda, de la inversa, y como multiplicamos en la parte izquierda por la inversa, por esta, pues al otro lado también tenemos que multiplicar a la izquierda por esa misma matriz. Pero ahora, ¿recuerdas que habíamos dicho el día martes cuando multiplicábamos la inversa por una matriz? ¿Qué nos daba? La multiplicación de una matriz inversa por una matriz que nos da. La matriz identidad. Sabiendo que por este lado queda todavía esta partecita R, que es un menos. ¿Qué crees que da la matriz identidad por una matriz cualquiera? ¿La matriz inversa? No, cuando yo multiplico la matriz identidad, por ejemplo, la matriz, voy a hacer un ejemplo aquí chiquitico, 1, 0, 0, 1, esto es un ejemplo, no es con respecto al ejercicio, pero si yo multiplico, por ejemplo, por 3, 2, 1, 4, si yo multiplico esa matriz por esa otra matriz, en este caso la identidad 2x2 por una matriz cualquiera, pues mira que queda. Se supone que se multiplica fila por columna, vamos a ver que queda. Esto parece un tricky porque queda también una matriz 2x2. Entonces arriba a la izquierda me queda 3x1, 3. Y 0x1, pues me da 0, o sea que me queda el 3. En la parte de arriba, 1x2, 2. Y 0x4, 0, o sea que me queda el 2. En la parte de abajo con la izquierda me queda 0x3, 0. Y 1x1, 1. Ahora en la parte de abajo por la derecha, 0x2, 0. Y 1x4, 4. Y entonces en última, si nos damos cuenta, pues me da la misma matriz. ¿Sí o no, Laura? Sí, profe. Y eso mismo sucede, eso mismo, no lo expliqué el día de ayer, eso mismo sucede. Ah, bueno, profe, pero es que ahí están del mismo tamaño. ¿Y qué tal fueran de tamaño diferente? Pues primero que toque, se puede hacer la multiplicación, es la intención. Entonces en este caso, si yo tuviera x y y, me voy a inventar que fuera un x y y. Una matriz 2, 2x2 por una matriz de 2x1. Se puede hacer porque como es 2x2, el tamaño de la idéntica y esta es 2x1, pues también se puede hacer porque las mitades coinciden, nos va a dar una matriz de dos filas por una columna. Y vamos a ver que es cierto, dos filas por una única columna. Entonces en este caso, 1 por x, me da x, más 0 por y, pues me da 0. ¿Para qué coloco? 0 por x, para abajo, 0. Y 1 por y, pues me da y. Entonces en última, si nos damos cuenta, nos da xy. Entonces también sucede, pues desde que se puede hacer la multiplicación, pues una matriz identidad por otra matriz que se puede hacer la multiplicación, pues me da la misma matriz. Luego en este caso, me da la misma matriz x. ¿Hasta ahí entiendes esa partecita, ese planteamiento? Sí, profe. Listo. Entonces de esta forma es que podremos nosotros trabajar, entonces hacer uso del método de la inversa. ¿Por qué? Porque necesitamos hallar la inversa de una matriz, ¿sí? Necesitamos hallar la inversa de una matriz para multiplicarla por los resultados y eso me va a dar el valor de las incógnitas que tenemos. ¿Sí? Entonces a eso es a lo que vamos. Entonces vamos a trabajar ese proceso, entonces vamos a coger nuestra matriz y la matriz de base de coeficientes, digamos en este caso, control c, me voy a ir por aquí, voy a copiarla, digamos que, perdón, a ver si apenas, creo que puedo irme por este lado, control b. Entonces tengo la matriz, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder generar la inversa? ¿Cómo era que se hacía? Ya se me estaba olvidando. ¿Qué tenía que hacer para poder hallar la inversa? ¿Sí recuerdas qué hacíamos para hallar la inversa de la matriz? ¿Qué le colocábamos a la hito? Ahí no se colocaba la matriz de identidad. Exacto, entonces colocamos el 1, el 0, el 0, en la parte de abajo colocamos el 0, el 1, 0, colocamos el 0, el 0, el 1. Entonces esa es la que vamos a colocar, yo voy a dejar un poquito más separado, un, dos, tres, acá, un, dos, tres, ahí, entonces como que la, oh, ¿qué se me hiciste? ¿Qué se me hizo? Ahí está, ¿qué te hiciste por acá? Listo, esta es mi matriz, base, ¿cierto? Teniéndola contrastada, la matriz de coeficientes, contrastándola aquí, o enfrentándola en términos, de la matriz identidad. Y entonces tengo que hallar, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener la matriz identidad? Pues se supone que aquí tengo la matriz A, se supone, tengo la matriz identidad, se supone, pero voy a hacer unos procesos de forma tal que cuando yo llegué aquí a la matriz identidad, ¿aquí qué es lo que me va a aparecer? La inversa. La inversa, sí señor, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, pregunto, ¿entiendes qué hay que hacer ahí? ¿Te explico el resto del ejercicio o ya sabrías qué puedes hacer? Nos tomamos, te tomas un tiempito y haces la inversa de esta y apenas la tengas, me cuentas. Bueno, pero entonces, ¿los hayas y Dios que sumar se mandó o cambiarlos hoy? Pues la idea es que los que tengan el tiempo hoy para hacerlos y pues al final del día me los entregarán. ¿Sí? La ventaja es que los que ya estuvieron ayer pues ya están trabajando hoy. Son cuatro ejercicios, pues esos son para irlos haciendo hoy. Digamos que ya tendrían ellos la clase, pero pues si es prudente, si quieres hacerlo, si quieres hacerlo con uno de los ejercicios que ya tienes, pero pues es que ya y si nos tocaría hablar es por WhatsApp. ¿Sí? Entonces tú me dirás cómo haces. Si entiendes y lo puedes hacer solita, hasta ahí qué es lo que debes hacer y lo vas haciendo con los ejercicios o hacemos este. Pero pues ahí nos tomaríamos otros 20 minutitos. Tú me dirás. Pues intento hacer los que sumarse me mando, los que mando al grupo y cualquier cosa. Exacto. Me vas a preguntar y hablamos por WhatsApp. Bueno, listo, profesor. Gracias. Buena señora. Gracias. 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 Me cuentan cualquier inquietud ahí estoy pendiente. Gracias. 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 Muchachos. Feliz día. Voy a dejar la grabación hasta ahí.